No sabía cómo ponerle a este canal, así que le puse de un solo. Mi nombre es Saúl Montes y como siempre estamos sirviéndoles la información a través de este medio de comunicación y también a través de www.noticiasleidas.com El día de hoy traemos un tema súper interesante, el cual vamos a estar abordando de una manera en la cual vamos a dar nuestra opinión. Vamos a hablar de la escoria de Mauricio Funes, si es que pareciera que todo el mundo está hablando de este sujeto. Vamos al video entonces de este día acá en la plataforma de un solo. No olviden suscribirse y dar el botoncito de las campanitas para que los videos le lleguen, pero más rápido que la pizza, en menos de media hora. Bueno, vamos a iniciar con el video de este día acá en la plataforma de un solo. Bueno, hablar sobre este sujeto sin duda alguna no es cosa fácil. Señoras y señores, estamos ante una de las peores lacras que ha tenido nuestro país. Y es que yo no sé cómo llegó a ser presidente de todos los salvadoreños. Si pudiéramos mencionar en el rating o en el ranking, mejor dicho, de los presidentes más estúpidos del mundo, tendríamos que mencionar a este señor Mauricio Funes. No solo por las estupideces que dice y hace, sino también porque es uno de los presidentes que cabe dentro de esta descripción. No sé si YouTube me va a censurar por decir esta mala palabra, pero Dios mío, de verdad que este señor no tiene, o sea, las agallas de venir a enfrentar la justicia del Salvador que lo está buscando. Y no solo la justicia salvadoreña. Mauricio Funes enfrenta uno de los procesos que va a llevar durante toda la vida de este miserable ser humano como una cruz. Estamos hablando de la posible extradición que por el momento él pareciera con sus ideas, verdad? Porque él es zancachimbón. Él aquí antes de que me la presenten, ya la tengo antes de que me digan esto, ya lo tengo. Pues bueno, señor Mauricio Funes, este mensaje va para usted, va para usted. Ojalá le llegara. Señor, usted que tenía un minicúper chiquito, que era un don nadie allá por la zona de Antiguo Cuscatlán, en Santa Elena, que le debía a todo el mundo, hasta los vigilantes que le abrían el portón en su colonia. Era un don nadie, literalmente, y que vino un multimillonario que lo vio como una posible inversión. Él invirtió en usted, le pagó todas las deudas, tenía las tarjetas de crédito, las tarjetas topadas, pero topadas. Así es que hasta Dicom y todas las empresas esas los buscaban, lo estaban buscando a este señor. Pues bueno, resulta que él muy inteligente dijo, me voy a ir para Nicaragua porque allá no me pueden seguir. Según eso, en su inteligencia, porque este señor, debo decirles, que es un inteligente, un inteligen tonto. Nótese el sarcasmo que estoy usando en este video. Señor Mauricio Funes, la justicia tarde o temprano llega. Y de que llega, como dicen, llega. Usted no se va a salvar de enfrentar los procesos. Le informo que hay una corte, precisamente centroamericana de justicia, que también lo está buscando. Porque tiene proceso abierto en la corte centroamericana de justicia. Y usted podrá decir, porque es de un cachimbón, vea, y tiene las respuestas. Hacía, sí, hijo, pero mirad, lo que tú no sabes es que no vale más un tratado internacional que la propia ley de un país a través de la constitución. Que no sé qué, ponerle cascabel al gato. Pues le digo que en más de alguna parte de su miserable vida, señor Mauricio Funes va a tener que venir a El Salvador. Es que no todo lo puede hacer a control. Ah, sí, pero yo le firmo un poder a un abogado. Sí, señor, pero en más de alguna vez en su vida va a tener que venir a El Salvador. Y cuando usted venga, muy posiblemente va a ser un anciano decrépito. O sea, no es por menospreciar a toda la gente de la tercera edad. No, pero este señor se merece ese calificativo. Este señor es lo peor que ha tenido nuestro país de presidente. Y todavía tiene el valor de venir a corregir al presidente Nayib Bukele en algunos tweets. O sea, este señor de verdad que no tiene ni siquiera el valor de venir a enfrentar la justicia. Su señora esposa, ex esposa, porque la cambió por esta tal Michi, que era una de las que pasaba en un edificio de la avenida Bernal todo el tiempo. Ya saben ustedes qué pasaba haciendo. Bueno, pues resulta que este señor cree que él va a evadir la justicia por siempre. Uno de los principales comentarios y es que la gente a usted lo detesta. La gente no lo quiere. Y eso es peor que cualquier ley. Eso es peor que cualquier proceso que lo esté siguiendo a usted, señor. Usted tiene en la Fiscalía Salvadoreña abierto expediente por 351 millones de dólares. Ladronazo. Qué barbaridad. Cómo se acabó el país este señor también. O sea, de verdad que los señores del Frente han sido lo peor que ha tenido este país. Miren, el Frente fue el partido político que le llamó a este señor para decirle, Funes, andate que ya te van a montar la persecución. Imagínense ustedes. O sea, este partido encubrió a través de sus emisarios políticos al señor Funes para que no enfrentara la justicia. Si este maitro, este Funes era un acabado. Era un acabado literal presentadorucho de televisión que le debía a todo el mundo. Le debía a las tarjetas de crédito que daban un suminicúper. No me acuerdo ni el color. Varias veces lo vi porque yo era un niño en la colonia donde él estaba. Ahí por Antiguo Cuscatlán y todo eso. Y miren, los vigilantes decían, mira vos y este maitro de la televisión ni paga. Ni nos paga la vigilancia. Como 10 dólares eran en ese entonces, 14 dólares. Imagínense ustedes. ¿Qué podríamos haber esperado de este señor si era un sinvergüenza? Un charlatán con las mujeres también. Le bajaban las chicas ahí de la vida alegre. Se las bajaban en un centro comercial. O sea, este señor es lo peor literalmente que ha tenido nuestro país. Es una escoria. 351 millones de dólares se aprovechó este maitro de El Salvador. Bueno, para todos aquellos que quieren saber un poco acerca de Nicaragua. Nicaragua está en uno de los procesos de transición también. Así que el señor Mauricio Funes, no olvide que el gobierno nicaragüense tarde o temprano también va a caer. Es el único país literalmente que ha quedado en Centroamérica con el modelo este de revolucionario. Pero tarde o temprano van a caer los nicaragüenses con ese gobierno. Y entonces usted, señor Mauricio Funes, le va a pasar lo de Julian Assange. Que supuestamente él se encubrió detrás de un gobierno. Y pues resulta que el gobierno cayó. Y entonces él quedó totalmente desprotegido. ¿Cómo le voy a poner cascabel al gato, muchachito? Cuando usted ya sea un anciano y necesite venir a El Salvador. Pues entonces aquí lo va a estar buscando la justicia salvadoreña todavía, muchachito. Eso esperamos porque el gobierno de Nayib Bukele va a hacer lo posible por dejar rastro para que usted quede amarrado de por vida. Literalmente amarrado de por vida a ser una persona miserable que va a andar huyendo de la justicia. Así que no me cante victoria, señor Mauricio Funes. Usted algo va a tener que venir a hacer a El Salvador. Y aquí lo va a estar esperando las autoridades. Bueno, el artículo número 4 de Nicaragua dice que cualquier centroamericano puede ser nacionalizado nicaragüense. Porque precisamente solo se necesita como requisito vivir en Nicaragua. O haber tenido un tiempo de vivir en Nicaragua para optar por esto. Pero recordemos una cosa, señor Mauricio Funes. Usted nunca, 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 nunca en su vida va a poder renunciar a la nacionalidad salvadoreña. Nunca. Para empezar, usted puede irse para otro país e ir a pedir una nacionalidad. Pero usted seguirá siendo salvadoreño. Aunque no le guste, aquí nació y sus documentos están aquí. Usted no puede renunciar. Yo no puedo decir hoy, como salvadoreño, ya no quiero ser salvadoreño. O sea, ya no quiero. Lo que puede hacer es ir a pedir a otro país que le den una supuesta nacionalidad. Pero usted no nació ahí, maitro. Usted no nació en Nicaragua. Hermanos nicaragüenses, saquen a esta escoria. O sea, mándenlo de regreso para acá, para El Salvador. Prepare un grupo élite, no sé. Métanlo en un blindado y tráiganselo para El Salvador. Mándenlo en un helicóptero inyectado, dormido, qué sé yo. Pero aquí lo vamos a estar recibiendo con los brazos abiertos, señor. Porque lo queremos ver. Número uno, para decirle lo rata y lo escoria que es usted. Y número dos, para que enfrente la justicia salvadoreña que ya está desarrollándose. Así que lo esperamos acá en El Salvador. Bienvenido va a ser señor Mauricio Funes. Este video quería hacerlo. ¿Qué opinan ustedes de esta escoria? ¿Qué opinan ustedes de este maitro que es una basura literalmente? Por usar un descalificativo, pues. Pues que la basura hasta se puede reutilizar. Pero este maitro no sirve para nada. No sirve para nada. También recordemos que si este señor sale de Nicaragua hacia otro país de Centroamérica. Él está perseguido también por la Corte Centroamericana de Justicia. La Corte Centroamericana de Justicia está en todo Centroamérica. Y en cualquier país que él pueda salir, pues va a tener que responder a la justicia. O sea, lo pueden capturar en Honduras, lo pueden capturar en Costa Rica, en otro país. Porque él ya tiene procesos abiertos también en la Corte Centroamericana de Justicia. Así que literalmente este señor está metido en su madriguera, en su cuchitril escondido. Pero, como cualquier roedor, tarde o temprano va a tener que salir para buscar comida o buscar qué hacer. Así que, lo vamos a estar esperando, señor Funes. Bueno, hermanos lejanos, amigos del extranjero, amigos del mundo mundial. Así decía hasta un comercial de este magnate millonario, Carlos Slim. Bueno, ¿qué opinan ustedes de este tema? ¿Qué opinan ustedes de lo que estamos diciendo acá en la plataforma de Un Solo? ¿Será que este señor Funes se va a quedar precisamente en Nicaragua para toda su vida? Mire, eso es mentira. Un salvadoreño no se puede quedar en un mismo lugar. Y peor por siempre, tiene que llegar el momento en el que esta rata va a regresar. Y vamos a estar felices, ¿sí o no, salvadoreños, de que regrese al Salvador? Ojalá demandara a alguien aquí en El Salvador para que tenga que venir. Bicho, tráeme un vaso de agua, aunque sea. Mira, me estoy ahogando, hijo. Ayúdame. Bueno, amigos de la plataforma de YouTube, ¿qué opinan del video de este día? ¿Qué opinan de los comentarios que estamos haciendo a través de esta plataforma? La idea es que hagamos de esto un espacio de debate. Y que ustedes estén precisamente pendientes de todo lo que estamos haciendo. Les invito, antes de finalizar el video, a que se puedan suscribir. No se les olvide suscribirse porque de esa manera nos apoyan directamente acá en el canal para que esto pueda crecer. Queremos llegar a los más de 8,500 y resto de suscriptores que ya somos. Y eso lo hacemos con ustedes. También activen el botoncito de las campanitas. Actívenlo para poder recibir todos nuestros videos y que les lleguen, pero... Más rápido que la pizza, ¿verdad? Así que, bueno, amigos, mi nombre es Saúl Montes. Les invito también a que ustedes se puedan informar, si quieren, de la realidad nacional de nuestro país a través del periódico digitalnoticiasleídas.com. Y también, si ustedes quieren informarse de una manera, digamos, objetiva de El Salvador, de todo lo que pasa, si hay un accidente de tránsito, si hay un robo, si capturan a alguien, pueden entrar a www.enlamira.com.es. Saludamos a los amigos periodistas de enlamira.com.es. Amigos, hemos llegado al final de este video. Como siempre, no me queda más que despedirme y agradecerles por la ayuda que siempre nos brindan todos ustedes. Esa ayuda que nos dan a esta plataforma informativa de Dion Solo. Los espero, sus comentarios y también su like. Mi nombre es Saúl Montes, nos vemos en una próxima edición de este video y abrazo lleno de muchas pupusas. Hasta la próxima. No sabía cómo ponerle a este canal, así que le puse de un solo. No sabía cómo ponerle a este canal, así que le puse de un solo.